¡Señores! ¡Acaban a Frank Reyes! ¿Frank Reyes? ¡Frank Reyes! ¡Frank Reyes por ponerse la vacuna! Anda, señores. El bachatero Frank Reyes se aplicó este martes la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en la fase de adultos mayores y exhorta a la población a hacer lo mismo. El intérprete del tema musical decidí que él no especificó si se inyectó el antídoto en la República Dominicana ha recibido decenas de críticas de los seguidores, ya que alegan que recibió la vacuna en la fase no correspondida. Uno de ellos fue el comunicador Ivin Alberti. El artista respondió de la historia del Instagram diciendo, aunque no pertenezco al grupo prioritario de personas vacunadas contra el COVID-19, soy de aquellos que estoy interesado en que la mayoría de la población asista a los centros de vacunación a recibir la primera dosis para romper los tabúes sobre la dicha vacuna, indicó. Y agregó, yo me vacuné para practicar con el ejemplo, que esto no fue creado para matarnos como muchos creen. Siempre en este país hay un desorden y un privilegio. Ahora está sucediendo con la vacuna que el que tenga más saliva come más hojadra. Así que dicen, ¿verdad? ¿Cómo? El que tenga más saliva come más hojadra. Estamos viendo que él no está, él no está en esta fase. No. Tiene que operar la fase que le corresponda. Claro. ¿No entiendes? Para poder vacunarse. Y miren, ya se está vacunando. Por eso, las personas lo han criticado. Y tiene su razón, porque es lo envejeciente primero. Entonces, porque él tenga dinero y sea un artista, tiene derecho a romper las reglas. Es Villalona, dígame usted. Si lo hizo aquí en República Dominicana, lo hizo mal. Porque no le toca, ni es doctor, ni es profesor, ni está en grupo de riesgo. Hasta el momento no sabemos que, o sea, no sabemos que Frank Reyes tenga algún problema de salud grave, como diabetes, ¿no? O sea, el hombre está bien de salud, hay que decirlo. Claro, claro. Pero eso no le da derecho para que diga que se hizo la vacuna. Y dice él que para dar ejemplos. Pero oye, ¿qué ejemplo tú estás dando, Frank Reyes? ¿Cómo es Frank? Frank Reyes, ¿qué ejemplo tú estás dando? De verdad, Frank. No puede, si fue aquí. Porque si fue, digo, esa enfermera no va a ver como que es de otro país, ¿no? No, no, no. No, eso no. Esa va a ver que es de aquí. Pero debe poner el ejemplo, ¿cómo? Esperando su turno. Correcto. Entonces, no puede quitarle el turno de un envejeciente. De esos muchos que andan por ahí, que no se han vacunado. Así mismo. Es que tienen que vacunarse. Pero cuando le toque cada quien, o sea, un grupo de riesgo, como la policía, los bomberos, la defensa civil, que son personas que están peleando con más gente. Sí, sí. Claro. Pero no puede venir porque ese era Frank Reyes. Reyes. No puede venir a quitarle el turno a los demás. Es lo que siempre pasa aquí. Y eso es lo que ha pasado en esta jornada vacunación. Mucha gente diciendo, no, que no se van a poner la vacuna. O sea, dando pataleo de que no se querían poner la vacuna. Y ahora son los primeros que están buscando que le pongan la vacuna por la izquierda. Eso es que no podemos poner la vacuna por la izquierda. Tiene que ser en el rango que usted le toque. No venga a poner mal ejemplo de que no voy a dar tanto, me voy a poner una vacuna. Porque eso es lo que siempre pasa. Y eso es lo que no queremos. Queremos que la cosa sea en orden. Primera vez en este país. Ahora con la vacuna. Frank Reyes. Se la puso primero que todo el mundo. Ahora que hay que ver la edad. Y mucha gente también. No tiene 60 años. No, no, él cumplió 50 en estos días. No, no, los 50 no tiene, tiene más. Frank Reyes. Tiene más. Tiene más de 50 años. ¿Sí o no, flaco? ¿Eh? Yo. ¿Y tú? ¿Qué dices? Gasol. ¿Tiene más de 50? Frank Reyes. Frank Reyes. ¿Y tú, Pinto? ¿Tiene más? ¿Viste Santiago Matías? No, no, es el teléfono de Santiago Matías. Vamos a ver más en el teléfono. 809-725-05-05. Hello. Eh, Neto Flow. Sí, hermano. Papá, estaré, hermano. Las realidades, ¿ves? Ya. Mira, bacano. Te sigo, te sigo en el toque de queda y todas las cosas. Ya tú sabes, bacanísimo. Gracias, hermano. Tiene un rey de bacano. Gracias, gracias, hermano. Tiene más de 50 años, Frank Reyes. ¿Tú crees? Creo, creo, creo que puede tener por ahí más o menos. ¿Más de 50, allá? Ajá. En media hora. Gracias, hermano. Sí, pero aún así no aplica porque la vacunación es para los de 70 para arriba. De 70. Tiene más de 50 años, Frank Reyes, sí o no. 809-725-05-05. Comparta con nosotros y dígame qué usted piensa. Y aplica, Frank Reyes. Y aplica, Frank Reyes. Hello, buenas. Hello, buenas. Bendiciones para ustedes. Amén, hermano. Julio César. ¡Julio César! La llamada más esperada, hermano. Oye, 6, 7 años duró tu hijo y tiene 50, tiene 57 años ese elemento. Oye. Porque yo nací en el 70 y tengo 51 y él es más viejo que yo. Tu hijo. Y yo, oye, tu hijo duró 7. Y 51 tiene 58 años ese elemento. Ese es de los charamicos de Tenares, que yo sí sé de dónde es ese tipo. Sí. Los charamicos de Tenares. Y tú, y niega de donde él, oye, y él niega que es de Tenares. Porque yo en Santiago, ese es un campesino de los más blancas de Tenares ahí. Pero ahí estaba tu hijo. El tu hijo, 7 y 1, 51, 58. Ese pendejo. Ey, 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 ey. Júrate mucho, mi hermano. Gracias, Julio César. Me meté. Señores, llámenos. 809-725-0505. Frank. Right. Tiene más de 50 años, ¿sí o no? Se aplica para la vacuna. Si se la hizo aquí. Claro, del éxito decidí. Decidí. No, de mucho éxito. Mucho éxito. Ajena, ¿eh? Ajena. Oye, Villalona. Ey. Villalona. Ajena. Sí, de ese tiempo sonó mucho. No, qué pasa. No, no, yo no se va a chatear. Ajena. No me recuerdo bien. Canta un ching flaco. De Frank Reyes. Ajena. ¿Cómo es? No, qué lástima me da. Qué lástima me da. Corre por mis venas. La llama de pasión que me dejaste. No, durísima. ¿Y quién es? ¿Cómo es que no? Pero tú eres ajena. Eddie Herrera la... Eddie Herrera, no, Eddie Herrera la versionó a Berengue. Y es de Frank Reyes la canción, en Machata. Vamos. Sí. Ya lo he dicho. Ah, pero que aquí creen que no. Señores, más de 50 años tiene... Para mí, él tiene más. Yo estoy en sus 60 ya. Pero está bien, de salud. Está como... Se conserva bien. Él tiene la edad de Magara, Frank Reyes. Están por ahí, cortándonos dos. De Magara a la madura. Un saludo a mi hijo Eiro, que está viéndonos desde la casa. Y a mi esposa, Caroline, que tiene... Saludos a la Villaloya. Saludos a la señora de Néstor Flow. La señora Flow. Claro, la Flow. Señores, vámonos a una pausa y retornamos con el contenido exquisito de Villaloya. No, Dios mío, le encanta eso, ¿eh? ¿Vas a una pausa? No. De verdad, me� Ama. No. 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 No.